Hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente, que ocasionó el que se venciera esta trave y perdían la vida en este accidente 26 personas. Y no nos adelantemos, porque el sensacionalismo, el amarillismo, el Reforma y de otros periódicos conservadores, pues hacen raja o sacan raja política. Todo lo que consideran que nos afecta, lo magnifican, son periódicos opositores a nosotros. No hay nada absolutamente de objetividad, son periódicos tendenciosos que nada más informan lo que les conviene y lo que nos afecta. Es prensa opositora. Acerca lo fifí quiero aclarar que hay algunos que se sienten fifí, no lo son, se quieren colar. No somos iguales. ¿Entonces usted considera que sí hubo filtraciones porque decía la jefa de gobierno que por lo menos de su gobierno no hubo tales filtraciones? Debe, debe haber habido. Es que no alcanza la jefa de gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad. Apúntale bien. Entonces, eso de las filtraciones es consustancial a la política y además no hay nada que ocultar. Y ya cuando se tenga el dictamen ya se da a conocer. ¿Se considera que estas posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cara de 2024? No, no, no. No, ese también es otro estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Porque están ellos, los conservadores, muy menguados. Entonces, ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos. Se van a quedar con las ganas.